¿Delegada por Bernie Sanders o por Hillary Clinton? Definitivamente Hillary Clinton. He seguido su trayectoria, estoy muy impresionada con ella y creo que definitivamente como mucha gente aquí en este salón, sabemos que tiene la experiencia para ser la gran líder que sabemos que puede ser. ¿Les preocupa un poco las manifestaciones de Bernie Sanders o que haya de pronto revuelto de parte de la campaña del senador? No, realmente no preocupa, al contrario, era de esperarse y yo creo que es una manera para que ellos puedan madurar también y hacer esa transición a dar su apoyo a la secretaria de Estado Hillary Clinton. Yo creo que también lo que podemos ver es la pasión que tenían por el trabajo, por el cambio que sabemos que se tiene que hacer con algunos aspectos. Siempre es bueno escuchar la otra parte, por eso somos el Partido Demócrata. Gracias a ustedes. Gracias.